Esto es 2 Minutos de Noticias. También tenemos que decir que en el día de ayer, lamentablemente en el hospital Escuela en nuestra ciudad capital, falleció un hombre de apellido Reynoso, mayor de edad. Esta persona se encontraba internada desde el día viernes en la hora de la mañana, tras haber sufrido un accidente de tránsito cuando viajaba en una motocicleta por avenida Maipú, a la altura del 3100 aproximadamente, y a partir de ese momento estuvo internado en el hospital Escuela y lamentablemente se produjo su fallecimiento. Sumado a estos casos que le mencionaba, ya son 125 las víctimas fatales en lo que va del presente año. Esta estadística corresponde a la provincia de Corrientes en materia del accidente de tránsito. Esto fue 2 Minutos de Noticias.